Nosotros esperamos que coñen agradecimientos porque la gobernadora diga, bueno, ¿sabes qué, Isla Guada? Por hacernos el favor de haber metido la tubería que va a beneficiar Carmo. Se van 7, 15 calles pavimentadas, independientemente de la que nos rompieron, ¿no? Yo por ahí ya tenía unas plásticas, supuestamente el mensaje que me hace llegar por parte del gobierno de Estado que sí nos van a apoyar con calles pavimentadas en la vía de Isla Guada. Esperarían, ¿no?, que una mano va a la otra. Exactamente, pues esperemos que sí. No se vaya a quedar nada más en dimes y directos y en el aire. Emir Aranda Tellez, comisario municipal en Isla Guada, pidió a la gobernadora Laira Sansores San Román que haga un intercambio con la empresa que está rompiendo la avenida principal para el ingreso de la tubería del nuevo acueducto de agua potable y que como indemnización les pavimentan al menos 15 calles del pueblo mágico que requieren atención con urgencia. Y es que según explicó, esta obra de un nuevo acueducto es única y exclusivamente de beneficio para los habitantes de Ciudad del Carmen, pero para los aguadeños será de perjuicio en por lo menos cuatro meses. Aquí el suministro de agua es para Ciudad del Carmen, que es el que tiene el problema. Ya el tubo que está dentro del mar ya no sirve, tiene fuga por todos lados, por eso no le llega a Carmen agua. Nosotros prácticamente estamos haciendo un favor que nos rompan para beneficiar a los carmelitas. ¿Ustedes no tienen problemas de desabasto? Nosotros no tenemos problemas con el agua. Ah, qué bueno. Pero pues ahora sí que el compromiso sería que la empresa les deje todo como estaba, ¿no? Sí, ese sí es un compromiso que ellos pactaron con nosotros, que van a reparar todo tal cual. Pero ya con concreto hidráulico, ahorita que vayan tapando ya vamos a empezar a ver la magnitud del daño para empezar a, ¿cómo se llama?, a reparar todo lo que nos hayan roto.